Y hoy llegaron a Cali más refuerzos para la seguridad de la COP16, esta y otras noticias en La Mira. Estos son los tanques del ejército acondicionados con blindaje especial, ametralladora, artillería pesada y hasta lanzagranadas que estarán distribuidos en el Valle del Cauca durante la COP16. Los vamos a desplegar en el municipio de Jamondí, la vía que tiene Cali o Berrero o Buenaventura para garantizar el desplazamiento de las personas que se van a movilizar hasta Buenaventura, igualmente en los municipios de Florida, Praera y Palmira para garantizar las actividades que se desarrollen en el marco de la COP16. Ya está en marcha el dispositivo de seguridad de la Policía Metropolitana de Cali, conformado por más de 1.200 uniformados, los cuales estarán desplegados junto a las agencias de inteligencia por la zona verde y azul de la cumbre. Este componente está conformado también por una parte tecnológica que nos va a permitir complementar el servicio de policía a través de dispositivos biométricos de inteligencia artificial, sistemas aéreos urbanos, con drones, con tres helicópteros, antidrones. En Buenaventura fue descubierto un cargamento extranjero de telas de contrabando, avaluado en más de 4.000 millones de pesos.